¡Ey! 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 ¿Ey? ¡Ey! ¡Ey! Porque una sed se acorde a su perra para dejarte convencer Y el consejo de tu padre tenía un día, no supo obedecer Que como perro por su casa abrió un presentación Como la risa del granido, que se tomó tu corazón Y lo que tú y yo planeamos, un futuro realizo El sol se continuó, el camino se comenzó Un camino de piedra y filo, tira de manchas en el destino Luz de esperanza corre y alcanza, abriga y se basta la balanza Dime yo, que te sigue tu vida, no parezca que aún estás perdida La baja buena ya que después viva, quien aparece y ríe No llores, no llores, niña no llores, no llores más No llores, no llores, niña no llores, no llores más ¡Suscríbete! 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 ¡El pinto pajarito se me laide! ¡Lel pinto pajarito se me laide! ¡Pajarito mamá por mí! ¡El pinto pajarito se me laide! Con todo lo bueno, con todos los eventos ¡Pinto pajarito se me laide! Todas las humanas que toman una guatahuela ¡El pinto pajarito se me laide! ¡Ay, mira, mira cómo gozó el regalo de amigos! ¡El pinto pajarito se me laide! Chicas, como cuantas y manchitos ¡El pinto pajarito se me laide! Amigas, no puedo gozar a mi pancito Los paparitos se me dañen Oye, mía, me pasaron por para ti, cantí Los paparitos se me dañen Oye, así, así Y si que es el bolito para allá Los paparitos se me dañen Y el golecita, sigan por allá Los paparitos se me dañen Y la gente no baila Vamos, vamos, así Vamos Suiza Vamos 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 Los paparitos Los paparitos Se hace lo que hay Oye ¡Qué dice! Tu paparito se te laide Tu paparito se te laide ¡Ay, nunca más, pues! Tu paparito se te laide Suena, su estimo, se me conja Tu paparito se te laide ¡Ay, mira cómo baila mi lencerita! Tu paparito se te laide ¡Ay, mira, y va a estar bajo papá! Tu paparito se te laide ¡Ay, mira, y va a estar bajo papá! El Lobo Están Jujemos en el rostrero El Lobo Están El Lobo Están El Lobo Están Jujemos en el rostrero El Lobo Están Jujemos en el rostrero El Lobo Están El Lobo Están El Lobo Están ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico!